muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas vuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centrarme y bloco de ti y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar y es que atención porque vamos a poder disfrutar el fantástico juego mafia que se encuentra en steam de forma totalmente gratuita a partir del día 1 de septiembre vale es un juego que podéis ver tiene un precio actual de 10 euros y este es el anuncio que han hecho en twitter en honor al aniversario de mafia 20 vamos a remunerar cómo empezó todo hace con la voz con el mafia original digital gratis en steam del 1 al 5 de septiembre para pc vale este será el juego y aquí os voy a dejar la descripción del vídeo un enlace a twitter que es donde os pone el anuncio también un enlace a steam que será donde se podrá conseguir el juego gratuito simplemente a partir del 1 de agosto vale pues lo añadís os lo gasto en vuestra cuenta y listo podréis disfrutar de todas las veces que queráis nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas dios típicos qué Gracias.